Esas cosas, en Caput, pasan cosas. Entonces nos imaginamos todo, algo con el caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativo, mucho más formativo. A dónde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio, Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Ah, sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11-65-16-44-46. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11-65-16-44-46. Esta maestra Ebe de Bonafini. En Caput. Nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Boudou. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Ebe de Bonafini. Y un padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Polisio Jorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya. Hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible. En lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. Ebe de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Caput. Ebe le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. La deuda externa argentina. La deuda externa argentina. Pero al mismo tiempo, Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban la región. Para la Argentina, esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente. Aquí, alguien lo aceptó y fue un escándalo. El primer negociador fue Juan Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés llamado Robertson y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses llamado Félix Castro. Se quería el dinero, en teoría, para dragar el río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por un millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000. Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle un país latinoamericano. Otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró dos años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital, 130.000 libras. La comisión, blanca, por la operación fue de 25.000 libras y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno. Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default duró hasta 1857. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2.500.000 libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés le comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero, transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación, legitimando lo actuado anteriormente. Después, acuerda otro en Pestito con la banca inglesa por 2.500.000 libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2.500.000 libras asumidas como deuda, el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos. Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14.500.000 libras esterlinas. Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Selman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Selman, termina renegociando la deuda para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de San Espeña, la deuda ya está en 78 millones y el décimo tiene la deuda de la República de Roca, quien incorruptó a Francia como precumista. En cambio, se despoca con la divulgación que también era ultraliberal Manor Quintana, más se hacen de 1.200.000.000 libras. Con Irigoyen se detiene el ascenso. Lo mismo ocurre con Perón, Ilia y Cámpora. En su primer gobierno, Irigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones y él vuelve a achicarlas a 135 millones. La primera vez se vio ayudado por el GENO a las importaciones por la Primera Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con Perón en la Segunda Guerra Mundial. Con Perón, es el único momento en que se llega a deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones, en ese caso, de dólares. Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares. Pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburo y Krieger Bacena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones de dólares. Aramburo adhiere al Fondo Monetario Internacional y Krieger Bacena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. Desde ese momento, empieza a tener peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y él los achica 1.700 millones. Pero se produce el golpe. Pasan a Nonganía, Levinston, y cuando Lanús entrega el poder, la deuda está en 3.700 millones de dólares. Krieger Bacena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria del TEC Internacional de Capitales Estadounidenses. Y más tarde, recae en el Fondo Monetario. Cámpora reduce la deuda a 3.400 millones de dólares. Después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se ubica en 5.300 millones de dólares. Pero con la dictadura, se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas. Pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera, que enriqueció a unos pocos. Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. Ese dinero necesitaban colocarlo en algún lado. La tasa de interés es del 4% anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero. Martínez de Hoz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. Hay contratos de deuda donde están negociando por las dos partes la misma persona. Vale la pena en este caso recordar los negocios del estudio Klein-Mairal relatados al comienzo. El seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982 fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Domingo Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa fórmula, deslicuó la deuda en medio de un periodo de alta instación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio que estaba decretado hasta 1986. Alfonsín intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. Incluso, logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Hoz del estudio Klein-Mairal. Esta información se encuentra hoy en el Congreso. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos. En 1988, ocho meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem arregló las cosas a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares. Y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De la Rúa terminó con 132.000 millones. Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta de este gobierno, la deuda externa argentina, la suya, la mía, la nuestra, la de nuestros hijos y nietos, quedaría en 140.000 millones. Esto lo grabé en el año 2004, el audio. Cerca del 2010, aquí en Radio Caput, se le puso imagen. Y hablábamos de esas cifras de deuda externa que hasta el momento tenían solamente a dos personas que no endeudaron al país. Perón e Ilia. Y alguien que quiso demostrar que era ilegítima, Raúl Alfonsín. En su momento, un señor, un ciudadano como nosotros, era periodista, se llamaba Alejandro Olmos, como ciudadano le hizo un juicio al Estado con ese reclamo. La querella decía, es ilegítima, estamos pagando a los argentinos una deuda que no nos corresponde. Y estuvo allí el juez Ballesteros, que lo echó Macri, que se hizo cargo de esto, después pasó por la Cámara. Para eso hubo testigos, llamaron a Cavallo, llamaron a Martínez de Hoz, llamaron a Machinea, llamaron a Zurruil. Todos los vivos pasaron a declarar y se había comprobado que a veces ni siquiera papel firmado había. Así que tenemos dos presidentes de distinto color político, Perón e Ilia, ya alguna vez también Hipólito Yrigoyen, ahí hacemos justicia. Los tres no habían tomado deuda, por lo menos. Sí arrastraban el peso de una deuda externa que viene desde Rivadavia. Y tenemos alguien que quiso investigar y decir, esto no va, muchachos, que era Alfonsín. Hasta ahí una cifra abultadísima de deuda externa, contraída para el beneficio de aquellos que la contrajeron. Para el país, nunca. Siempre fue un beneficio, no solamente para cipayos de acá, sino también para quien te prestaba. Ya sea los ingleses, el Fondo Monetario, los grupos de inversiones que toman bonos argentinos. Hasta allí, 2004. El texto es de Norberto Galasso. No podemos dudar de él. Bueno, vamos a seguir haciendo historia. Señor Darío Vanga, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Leo? Atento, escuchaba todo el resumen anterior. Qué bronca da, ¿no? Qué bronca. Sí, sobre todo la bronca porque más allá de la toma de deuda de la política, sino que después sobre esa deuda, los negociados que hicieron sobre esa deuda también, como el famoso blindaje y megacanje, ¿no? Sí. La Argentina, que los mismos autores los tenemos hoy también en el gobierno. Sturzenegger, Cavallo. Exactamente. Entonces, más allá de que la deuda, porque el perjuicio que le causa la deuda externa a la Argentina, que ya es de por sí trasladada a todos los habitantes argentinos, a las generaciones y generaciones, el problema principal también es que sobre esa deuda hicieron negociado. Claro. Por ejemplo, como fue el famoso megacanje. Se hicieron canjear los títulos de menor plazo a largo plazo y en esos pases se hicieron ricos todos los bancos. Los bancos de la Argentina es decir, está SJP. Y la deuda creció. Pasó de 80.000 a casi 120.000. Y todos se hicieron millonarios. Y la deuda quedó en la Argentina. Eso es todavía peor, porque uno puede tomar deuda para hacer cualquier cosa, pero lo toma y toma el crédito. Pero otra cosa es que sobre ese crédito, un negocio al interno también peor, que te genera un aumento más de esa deuda y encima te enriqueces. Entonces, es una cosa que solamente creo que en la Argentina pasa, y no sé si en otros países del mundo pasa, lo que es todo el tiempo volver a la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Pero, bueno, estábamos más o menos en el 2004, escribió Galazo esto, y llega el 2005 y aparentemente es un milagro, pero no es un milagro ni magia. Hubo una decisión política de quitarse eso de encima. Exactamente, porque obviamente cuando agarra el periodo de Néstor Kirchner, que agarra los famosos, siempre hablan de los 10 años de gloria del kirchnerismo, en ese sentido lo que hicieron es sacarse directamente al Fondo Monetario Internacional de encima, pagar toda la deuda, desendeudarse, y lo peor de todo, que después viene, cuando viene Mauricio Macri, toma una deuda, como tres veces mayor de las que eran anteriormente. O sea, todo esto pasa, ayer lo escuchaba hablar a la punta, hablar de, que decías, no, porque los gobiernos anteriores tuvieron plan platita. Muchachos, ¿ustedes no pueden opinar? Si ustedes todavía estamos pagando la deuda que dejó Macri. Y les gusta, bueno, no podemos hablar, pero muchachos, ustedes dejaron la deuda, se fueron y ya lo volvieron de vuelta. Es una cosa que, a mí, yo cuando hablo de estos temas, me pone como loco, porque yo no puedo tener la poca memoria que tienen los argentinos. Ahora, Darío, contame, cuando se toma la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que primero se había tomado, dado que Dujovne dijo que estábamos desendeudados, deudas por otros lados del mundo, hasta que el mundo dijo, no, ya no le presto más, nos endeudamos a 100 años, otro préstamo por 6.000, otro préstamo por 4.000, con unos tipos, con unos fondos de inversión, con gente que nos prestaba plata, muchísima, hasta que después se necesitó más plata, nadie nos prestaba, entonces caímos en el fondo. Esto quiere decir que el número ya era abultado con Macri antes del fondo en cuanto a deuda, ¿no? Exactamente, porque uno, cuando caer al fondo monetario en la cerga mucho habla de cuando caes en la cueva, ¿viste? Cuando vos pedís préstamo al banco y vos pedís el préstamo y estás endeudado. Y después seguí con otro, después decís, bueno, voy a un banco y te dice al banco, mirá, no te puedo prestar más plata porque la realidad es que tenés una carpeta crediticia que estás en mora, no pagás a términos, si pagás, tenés mucha deuda y la verdad que no podemos prestarse, casi te pasas a la cueva y te prestan. Te prestan con un interés mucho más alto, un interés estudiado. Bueno, el fondo monetario de acceso se presta, pero tiene unos intereses mucho más que el crédito bancario, digamos, real, que te puede prestar cualquier entidad financiera como el BID, el BID, o cualquier otra entidad de fomento a lo que es un desarrollo productivo. El fondo monetario se presta y se cobra, y lo que se discutió hasta ahora son las sobretasas todavía, porque te cobran las casas abultadas, y encima hay algo que tiene que se te mete en la política interna. No tanto en el último acuerdo, pero en los acuerdos anteriores que manejaba todo lo que era la política de, por ejemplo, si vos querías hacer hospitales públicos, no podías hacer. Te decía, vos tenías que acá tiene que haber inversión privada. Si vos querías armar un colegio, te decía, no, no armás un colegio, haces esto. Te ponía las famosas recetas económicas. Con el pacto que hace Guzmán, no tenía esas recetas del viejo fondo monetario, que era, por ejemplo, privatizar las jubilaciones. Tenían otra receta que era equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Te decía, vos tenés que cumplir estas tres metas. Esas al día de hoy que siguen estando. Te decía, bueno, vos no podés tener tanto déficit fiscal, no podés tener, no podés tener esta reserva para abajo, no podés tener, y tampoco podés tener, por ejemplo, tanta cantidad de déficit fiscal. Eso es lo que hoy te pone el Fondo Monetario como meta para cumplir el acuerdo. De aparte, obviamente, los pagos que tenés que acudir. Así que nos queda, en definitiva, que los únicos que han desendeudado al país pagando al Club de París, pagando todo al Fondo Monetario Internacional, y a aquellos deudores privados que le prestaron a la Argentina reduciendo la deuda en un 70%, han sido los Kirchner. Exactamente. O sea, tenemos... Los gobiernos populares fueron los que realmente no solo no tomaron deuda, sino que desendeudaron al país. Tres. Tres no tomaron deuda, tres no tomaron deuda, Irigoyen, Perón e Ilia, y desendeudaron solamente los Kirchner. Exactamente. Reconocido por ellos. ¿Te acordás de Dujovne con Sturzenegger, la carita de Gires que ponían? Nos encontramos insólitamente con un país desendeudado, con un bajo nivel de deuda, y habló de tres tipos de deuda. Entre ellas, la deuda familiar. Habló de tres tipos de deuda, ¿te acordás? No me acuerdo cuáles eran. Sí, creo que era la deuda, no me acuerdo. Me vino la cara cuando ha sido Dujovne con el cárcel. Creo que los bancos, las familias y el país, no me acuerdo. Pero los tres tipos de deuda estaban... O sea, que las familias, quiere decir, con los bancos, con la tarjeta de crédito, tampoco estaban muy endeudadas. No, no, pero aparte había un boom de consumo. Había un boom de consumo. Eso se ve hasta... Los Kirchner tuvieron superávit, superávit gemelo, que era superávit en la balanza comercial y superávit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía recaudación de pesos, entraba más plata al Estado de lo que salía, y esto es para lo que termino diciendo que son el boom del gasto público. O sea, entraba más plata de lo que salía, por eso tenía superávit fiscal. Y tenía superávit en la balanza comercial. Había más exportación que importación. ¿Qué va? Por ende, eso te daba un superávit gemelo. Se llama superávit gemelo porque tenés superávit, tanto en lo fiscal como en el sector externo. Bueno, la última tiene que ver con el día de hoy, hablemos del dólar. ¿El dólar está a la baja? ¿Sigue a la baja? El dólar sigue a la baja. El gobierno lo que está tratando de hacer con el tipo de cambio es bajar, sobre todo, lo que son los dólares bolsa. ¿Por qué? Lo que quiere hacer es que no se le dispare la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, o el famoso dólar MED. El dólar MED ahora se encuentra en 1.390, tuvo un crecimiento del 0,62% nomás, pero los dólares, por ejemplo, tanto el contado con liquidación subió 1.10%, se encuentra en 1.316, y el dólar MED también se encuentra casi en el mismo valor. Hay que entender que los dólares bolsa estuvieron casi cercanos al 1.400 en un momento, lo que va a hacer el gobierno, lo que quiere hacer, sobre todo el gobierno de la ley, es llevar estos dólares los más cercanos posible al crowding peg del dólar oficial del 2%. ¿Qué quiere decir? Que se aguente el oficial y no suba tanto el dólar paralelo y se empiecen a pegar. La brecha llegó al 60%. Ahora lo está bajando porque está interviniendo, pero vamos a ver cómo continúa esa jugada, digamos, esa mesa dinerita de Caputo con los dólares de financiación. Señor Darío Vanga, sea feliz. Gracias, León. Un abrazo a la gente. Chao, querido. Buena suerte. Nos metemos otra vez con Venezuela. Hay un cura colombiano que se acuerda de este viejito con cara de bueno, que sale al lado de María Corina Machado, que es el candidato a presidente, que dice que él ganó por más del 70% de los votos. Ay, Dios. No, 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 no te lo mandé. Ahora te lo voy a mandar. Se me pasó. Ahora vamos a ver un cura terrible. Mientras tanto, vamos a ver qué pasó con una radio como esta. Una radio como esta en Venezuela. Son imágenes fuertes. Son imágenes fuertes. Pero mirá lo que hace la derecha. Siempre agresiva. Siempre buscando sangre. Siempre golpeando. Y más que nada, a los que hablamos un poco sobre lo que realmente pasa. Es horroroso. Mírenlo. Comenzaron a lanzar bombas Molotov, muchísimas bombas Molotov para quemarlos vivos. Los que estábamos ahí adentro pudimos medianamente apagarlos, pero hubo momentos donde ya el fuego nos rebasó. Y pues ahí fue donde tuvimos que evacuarnos. En tres grupos. Cuando escuchamos tiros también, que ya no eran solo bombas Molotov, sino disparos, en tres grupos nos dispersamos. Y pues gritaban como hay que matarlos, hay que conseguirlos, hay que quemarlos vivos. Y bueno, lamentablemente tres grupos, donde dos se pudieron refugiar y un grupo quedamos a la deriva porque lamentablemente tuvimos la mala suerte de caer en el solar de un fascista o un militante de la derecha, profesor, que nos entregó. Pudimos salir cinco o seis personas, pero hubieron cuatro o cinco que no pudieron y se quedaron allí abajo. Y esos son los que hoy, hoy están pasando por una situación de salud. Fueron golpeados de manera salvaje. Tenemos un hermano de lucha, como es el compañero Deini, que lo tiraron de la terraza, del de la platabanda, y que hoy está delegado de salud. Pusieron gasolina. Bueno, y hoy está de verdad entre la vida y la muerte. No, el papel de la alcaldía fue incentivar, llamar a los motorizados, pagar, 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 a los jóvenes, llevarles alcohol. 22 motocicletas nuestras de los compañeros fueron quemadas. Cenizas quedaron de esas 22 motos, que eran su modo de trabajo, de producción, sustento económico, porque, bueno, viven de mototaxis. El temor por nuestras familias, por nuestras vidas, porque, bueno, no vale la pena luchar tanto para entregárselas en dos segundos a ellos y darle el gusto a ellos. Nosotros estamos hoy resguardados porque queremos que los organismos de seguridad accionen, haya justicia, haya justicia. Hay un compañero nuestro, que es el señor Cheo Canto, adulto mayor, lo desnudaron completamente. Llegó a su casa desnudo, humillado, golpeado, con fractura. Octavio, le rociaron gasolina y prendieron al yesquero de manera de amenaza al punto de eso. El compañero estaba todo golpeado, todo... Ahí, cuando estábamos afuera en el partido, después que quemaron todo, a la media hora salió una foto señalando al jefe político del municipio de Garcarrasco, a un compañero que espera, a la señora Laura, y su gesto de ciudad. Quedaron vivos. Radio Venceremos la acabaron. Nuestro hermano Garcarrasco, jefe político, llegó hasta el final. Dijo, no me muevo de aquí hasta que el último salga. Es duro. Es cruel. La derecha siempre es así. Vamos a seguir con Venezuela. 25 grados de temperatura tenemos en Buenos Aires. Yo con este saquito estoy súper abrigado. Encima me puse un pañuelo acá. Pero bueno, ya estoy así, estoy en el centro. 25 grados con el comienzo de agosto. ¿Qué les parece? Hoy es el día mundial de la cerveza. Celebremoslo. ¿Qué caras estamos? No les alcanza para pagar el alquiler del departamento y siguen haciendo ¡Ja, ja, ja! Le ganamos. A mí no me ganaste. Gil. Idiota. A mí no me ganaste. Eso déjalo hoy para cargar franceses si es que le ganamos con la selección. Ahora vamos a hablar con Valentín Greco. Escuchamos un cura pero no va a dar un sermón. Este cura es colombiano pero conoce a González Urrutia. Ese viejito bueno, viste, que está al lado de Corina Machado que dice que ganó y que él es el presidente de Venezuela. Flor de hijo de puta González Urrutia. Vamos a escuchar al cura. Prestemos la atención. Buenos días a todos y a todas. Un abrazo. Quiero saludar al pueblo de Venezuela por felicitar a su presidente el señor Nicolás Maduro Moros. Saludar al pueblo de Venezuela que libró una gran batalla. Ayer los santos mártires sacerdotes asesinados sobre todo jesuitas asesinados en la hermana república de El Salvador en la década de 1980 cuando el candidato a la presidencia de Venezuela el señor El Mundo González fungía como primer secretario de la embajada de Venezuela en El Salvador y señaló y participó en el crimen de varios de los sacerdotes de la compañía de Jesús en El Salvador que son la sumatoria de esos mártires que se tuvo en con monseñor Oscar Arnulfo Romero en la época de su arzobispado y en la década de los años 80 allí este señor que ayer fungía con esa carita bondadosa muy parecida a la del señor Uribe piadoso con un rosario colgado allí y que carga sobre sus espaldas la participación en los crímenes de cerca de seis sacerdotes de la compañía de Jesús que fueron asesinados por el gobierno paramilitar y señalados por este señor candidato Edmundo González Urrutia como partícipes en acciones de izquierda y comunistas ante el gobierno de El Salvador gobierno militar de aquella época ayer resucitaron esos mártires y pegaron el grito al cielo y el dios de los ejércitos escuchó el grito de estos mártires sacerdotes jesuitas de la teología de la liberación inmolados por este buen señor Don Edmundo González Urrutia ese caballero ese buen cristiano matacuras que le gritaban en las calles en Venezuela y no era mentira no es mentira es verdad de eso está hecha la derecha en América Latina de personajes como ese bueno gracias a Dios no llegó a la presidencia de Venezuela y felicito pues al pueblo de Venezuela que tuvo dignidad tuvo coraje y respondió allí y felicito al presidente de Venezuela si señor las historias que a nosotros nos cuentan Caracol RCN y estos medios perversos que tiene Colombia no corresponden a la verdad de la realidad de por qué Venezuela tiene la situación económica que tiene siendo uno de los países más ricos del mundo es gracias al imperio norteamericano esos otros que son los predicadores que predican la honestidad la pulcritud y que no son más que un país que un estado horroroso criminal y delincuencial que saquea a los países y en Venezuela no han podido hacerlo bueno allí está allí se hicieron presentes el espíritu libertario de los santos sacerdotes jesuitas martirizados en los principios de la década del 80 cuando este señor el mundo fungía como primer secretario de la embajada de Venezuela en la república del salvador un paramilitar no pudo ser presidente de la república hermana de Venezuela bravo hermanos venezolanos felicitaciones por su valentía y su gallandía Dios guarde a América Latina de esta derecha oprobiosa un abrazo para todos qué grande este cura no sé cómo se llama pero le creo y le creo también a Valentín Greco hoy tenemos un partido importantísimo de la selección argentina en los Juegos Olímpicos más la fecha que no sé si ya comenzó pero él nos va a contar ¿cómo le va señor? hola Leo ¿cómo estás? ¿cómo estás? bueno sí vamos a hablar por supuesto del partido que se viene primero arrancamos con eso porque la selección argentina sub-23 en los Juegos Olímpicos estamos hablando de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024 ni más ni menos que contra Francia en un momento que sabemos que está picante es más te podría decir que si nos seguimos cruzando ojo que no se termina armando un nuevo clásico claro obviamente que nuestro clásico es Brasil pero sabemos que tenemos rivalidad con Inglaterra por ejemplo sabemos que un partido contra Alemania es un partido distinto y porque le ganamos una copa del mundo a nosotros ellos no ganaron dos no se han eliminado seguido entonces México para nosotros no tanto porque la realidad es que hemos tenido buenos resultados ante ellos pero los mexicanos que han perdido ante nosotros nos odian sí claro entonces ¿a qué voy con esto? los clásicos o las rivalidades se van formando y con Francia no solo porque ellos nos eliminan en Francia en Rusia sino porque les ganamos la final en Qatar la realidad es que se han viralizado varias imágenes del Diu Martínez con un muñequito de Mbappé etcétera cargadas hacia ellos y además se sumó lamentablemente el extrafondolístico del canto de Enzo Fernández se suma todo y ahora encima en los deportes muchas veces nos han chiflado el himno hoy que no nos extrañe que nos chifren el himno bueno pasó con el hockey pasó con el hockey de las chicas de las leonas pasó con el hockey pasó con el rugby donde lamentablemente bueno avanzó Francia ante nosotros y que no nos sorprenda que suceda hoy entonces a las 16 horas Argentina se enfrenta a Francia una selección argentina que no es la favorita necesariamente para este partido y además ellos están jugando de locales es un dato no menor pero la selección argentina irá con todo repito a las 16 horas ante Francia la selección en busca del pase a la sede final ¿qué sucede si hay igualdad en los 90 minutos? hay penales hay tiempo extra hay tiempo extra o sea dos tiempos de 15 minutos obviamente en caso de igualdad ahí recién se irían los penales y en las semifinales esperamos al ganador de Egipto o Paraguay o sea en la selección argentina en el caso de ganarle a Francia en los cuartos del final de los Juegos Olímpicos se enfrentaría a Egipto o Paraguay así que es un lindo lindo momento por lo menos para apuntar a la selección sería bien hermoso no solo ganarles el mundial sino también eliminarlo en la subcasa de los Juegos Olímpicos qué bárbaro sería eso qué sueño bueno vamos a estar ahí pendientes hola no sé si se escucha bien porque te escucho con una voz un poco robótica Leo es que yo también te estoy escuchando a vos así tenemos un problemita de conexión pero bueno vamos a la fecha bueno perfecto vamos a la fecha de la Liga Profesional Argentina hace poco venimos de lo que fue el triunfo 3 a 0 de Boca Junior sobre Banfield y en este torneo ya todo comienza rápido porque ya hoy comienza la novena fecha a las 8 de la noche tendremos a Neubel ante Estudiantes de la Plata y ya mañana a las 3 de la tarde tempranito Vélez ante Defensa y Justicia también Godoy Cruz recibe a Garcetino Junior y a las 5 y cuarto de mañana Talleres en Instituto lindo partido del clásico cordobés también mañana a las 7 cuarto muy lindo partido entre dos grandes Independiente y San Lorenzo es cierto dos clubes institucionalmente están raros monetarios financieramente también y eso se ve reflejado en el equipo por eso para ambos es un partido importante para sumar y alejarse de esa zona del fondo del descenso que están temidos Huracán en Terraces mañana a las 8.30 de la noche y Sarmiento ante Belgrano domingo a las 3 de la tarde mismo horario River que parece que va a sumar a Montiel que parece que va a sumar a Pecela y que parece que suma a Marcelo Gallardo casi confirmado entonces ante Unión se jugará el domingo a las 3 de la tarde la gente de River feliz Boca Juniors ante Barracas domingo a las 5.30 de la tarde y a las 8 Lanús contra Tigre luego Atlético Independiente de Rivadavia Riestra ante Central Córdoba y ahora pasamos al lunes con Gimnasia ante Rosario Central y por último Placense ante Bancio muy bien señor completito pasela bien buen fin de semana y que gane Argentina igualmente un saludo a toda la gente a la audiencia y vamos a Argentina chau querido Camilo García nos ha preparado un extenso informe de los audios de las últimas horas y nosotros con eso nos vamos totalmente empachados de información con los testimonios no solamente está mi opinión sino lo que han dicho ellos mismos los protagonistas acá y en Venezuela de las cosas que están sucediendo Camilo García el artista que logra compaginar todo esto que es pesadísimo ahí va soy Pepe Galleta único guapo en camiseta muy bien viene Carlos Pani que nos va a hablar y nos va a dar una información muy importante porque hay una puja brutal entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro por la instalación de una planta de gas licuado de YPF y esa puja de la que está hablando Nelson se acaba de liquidar vamos a contar de qué se trata pero primero yo creo que lo que es importante es entender qué quiere decir una planta de liquefacción en la Argentina se descubrió como todos sabemos desde hace unos años aproximadamente 10 años un gran yacimiento un mega yacimiento de gas el gas no convencional lo que conocemos como vaca muerta es uno de los tres yacimientos más importantes del mundo ese gas para ser explotado tiene determinadas limitaciones la primera es hasta dónde llegan los gasoductos que hacen que uno pueda sacar el producto y después venderlo si no hay un gasoducto no tiene sentido explotarlo no tiene sentido sacar el gas porque uno dónde lo pone ahora eso también tiene un límite porque los gasoductos abastecen determinadas ciudades determinada población que tiene una dimensión limitada si uno pudiera transformar ese gas en un líquido embotellarlo por decirlo de alguna manera o ponerlo en barriles y subirlo a barcos tendría un mercado infinitamente más amplio y lo podría vender en Asia lo podría vender en Europa en esta Europa afectada por el conflicto con Rusia que ha limitado la provisión de gas a Europa bueno para eso se necesita una planta de liquefacción que permitiría que dado que transformamos el gas de gas en líquido levantarle o abrir el techo de la producción de vaca muerta de manera infinita es decir el negocio de vaca muerta se multiplicaría por muchísimo por 100 por 200 Juan José Aranguren ex ministro de energía y minería de la nación está en línea de teléfono ¿cómo definirías este proyecto? y si efectivamente da para ilusionarnos porque uno escucha esto y dice Dios mío que venga ya bueno obviamente un proyecto de una magnitud importante particularmente porque va a permitir monetizar que recursos naturales Argentina tiene en cantidad y calidad y que para poder hacerlo en rápido y en magnitud no alcanza con gasoductos es necesario poder exportarlo más allá de los países de la región y por lo tanto eso se puede lograr solamente bajándole el volumen en 600 veces al gas para transformarlo en líquido a una temperatura de menos 160 grados y exportarlo en la forma de este líquido a partir de barcos los mismos que nosotros recibimos en el invierno y que regasificamos cuando tenemos necesidad de hacerlo quiero narrar acá estamos ya descorchando la botella de champán o de vino o lo que sea son decisiones que van tomando las compañías como por ejemplo dónde ubicar la planta a partir a dónde tienen que llegar los gasoductos y todo respecto de la provincia de Buenos Aires que van a más allá de si adhieran o no adhieran al Rigi condiciones técnicas económicas como por ejemplo una menor distancia de los gasoductos que se tienen que construir quiero aclararles que en su fase final este proyecto requiere la construcción de tres gasoductos de 36 con granas cada uno de 670 kilómetros de longitud por lo tanto si yo puedo hacerlo con una longitud menor es un ahorro segundo la profundidad marítima en el Golfo de San Matías es mayor en Bahía Blanca por lo tanto no tengo que gastar en tragar el fondo del mar a los efectos de que puedan venir los barcos a cargar el combustible el gas natural y cuadro en cambio el puerto de Bahía Blanca es también un puerto en el cual se exportan muchos granos de la Argentina por lo tanto tener un puerto dedicado mejora la eficiencia porque si ante un conflicto gremial un problema de que hay un accidente en el puerto y está el canal de acceso o el dragado no se puede realizar y creo que eso es lo que ha valorado la empresa adicionalmente a lo que seguramente fueron las respuestas que le dieron los dos gobernadores a los requerimientos técnicos y económicos que le presentaron y habrá que ver qué contestó el TINEC y qué contestó Kicillof aunque Kicillof ya sabemos que en más cara esto es decisión de carácter político Kicillof ya sabemos que en más cara esto es decisión de carácter político no es un boca river entre provincias a mí me parece no solo trivializarlo o analizarlo sino que es absolutamente mentira no es así es una inversión importantísima para el país que tenía una historia y tiene una historia que ahora voy a contar vinculada con la provincia de Buenos Aires pero es mentira que sea una espuja una disputa entre provincias argentinas en tercer lugar tercera mentira es clarísimo que a mi ley al gobierno nacional no le importa ni la producción ni el trabajo ni las condiciones de vida menos todavía en la provincia de Buenos Aires no le importa ayer estuve en San Vicente se triplicó la demanda de comida en el municipio de San Vicente es así en toda la provincia de Buenos Aires de 20 personas que se acercan al municipio lo digo porque lo tengo fresco de 20 14 vienen a pedir trabajo no es que no hubiera problemas antes pero esto es absolutamente inédito explosivo y al gobierno nacional no le importa ni en la provincia de Buenos Aires ni en todo el país así que esto no tiene que ver con creación de trabajo creación de mejores condiciones mejora de los salarios han bajado los salarios 20 puntos las jubilaciones 20 puntos esa es la política del gobierno nacional y cuarto y lo digo porque esta fue la explicación técnica que dio el presidente una ideología que me atribuye es lo único que se escuchó decir no va a la provincia de Buenos Aires porque el gobernador es socialista comunista y vaya a saber cuántas cosas más esa sería la explicación de un presidente de la nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina es un delirio es un delirio y además caracterizarme a mí de comunista de socialista ya sabemos que el presidente usa estos adjetivos con cualquiera que no está de acuerdo con él o aún si estaba de acuerdo hasta ayer se enoja y los califica de esta manera y al otro día los convierte en patriotas o lo que sea no tiene ningún sentido es que finalmente fue Río Negro y no Buenos Aires el lugar elegido por YPF para instalar la planta de Genel ustedes saben que en realidad es una planta que le va a dar la plata de licua facción que le va a dar realmente un montón de dinero a la Argentina porque a partir de eso vamos a poder exportar el famoso gas que se saca de Vaca Muerta la decisión de ayer de YPF de hacer una inversión junto a Petronas en Río Negro para, insisto hacer una inversión de 30 mil millones de dólares esto claramente es un revés para Axel Kicillof que originalmente pensaba que allí iba a ir esa inversión en el puerto de Bahía Blanca esto no va a ser así dio una conferencia hace un rato Kicillof lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue no adherir al régimen general de inversiones el famoso Rigi José Luis Espert es diputado nacional de la libertad Avanza ¿qué tal Espert? Estoy muy feliz de que tengamos una inversión de 30 mil millones de dólares con la posibilidad que se amplíe otros 20 mil millones de dólares por lo menos por el flujo de exportaciones que puede traer es un impacto económico de 10 puntos el producto por una sola inversión producto del Rigi o sea, quiero decirles en primer lugar que es una inversión gigantesca para la Argentina y la Argentina a todas se beneficia de obviamente como bonaerense lamento que no se instale en la provincia de Buenos Aires donde yo nací donde vivo y más cuando las razones son tan tan pobres que dan vergüenza perderse una inversión repito de 10 puntos el producto del país el doble como mínimo de 20 puntos el producto para la provincia hubiera sido extraordinaria esta inversión para la provincia y el único argumento por el cual esto en el fondo en el fondo en el fondo esto no está o no se hace no sabe son las antiofegas ideológicas bien inútil esférico como Kicillof inútil porque es inútil y por lo menos lo mira Kicillof Kicillof nos costó a los argentinos 40 mil millones de dólares hasta ahora en juicios perdidos en Nueva York por haber estatizado pésimamente YPF cuando era ministro de economía haber estatizado pésimamente cuando era ministro de economía de Cristina Kirchner haber alterado el cupón PB cuando era ministro de economía de Cristina Kirchner haber pagado de más al Club de París cuando era ministro de economía de Cristina Kirchner y podría seguir la cuenta pero la cuenta comprobada son 40 mil millones de dólares y ya nos costó de juicios perdidos el señor Kicillof José Luis Cecilia Ofrete saluda primero hago un punto porque YPF lo que ha explicado es que la distancia del puerto de Río Negro y la profundidad del calado de ese puerto fueron determinantes y aún más determinantes que el RIGI aunque por supuesto que el RIGI es clave para el proceso sobre todo de financiamiento no sé si no coincidís con eso o si tuviste algún acercamiento a la información técnica de la operación ellos dicen que son 600 millones de dólares más barato hacer la operación en Río Negro por la distancia que son 130 o 150 kilómetros menos de gasoducto esto es lo políticamente correcto la realidad es que el RIGI es crítico preguntar seriamente que Kicillof dijo que esto es una venganza de mi ley esto fue las declaraciones que hizo en conferencia de prensa pero si el que no adhiere al RIGI es él no entiendo ¿dónde está la venganza del presidente de mi ley en la decisión de YPF no invertís el que no adhiere es él espera Gonzalo le suma lo de barbano ninguna venganza ninguna venganza si uno es inútil anticapitalista antilibre mercado estas son las consecuencias ese es el tema de fondo si usted está mal de la cabeza si usted está mal de la cabeza y piensa al mundo como marxista como lo piensa Kicillof usted va a perder todas las inversiones ese es el tema de fondo pero dijo que no es marxista que es peronista yo les pongo cosas que son reales de manera divertida para no pegarle un corchazo pero este muchacho es una verdadera blasfema al sentido común de la Argentina Kicillof ¿qué dijo hasta ahora sobre lo que ha pasado en Venezuela? no me quiero ir al tema vamos a ir si ustedes quieren en el tema de Perón ¿qué dijo? nada nada con respecto a Venezuela para ser muy claro escuchaba ayer al presidente de Brasil al presidente de México en el caso nuestro somos una provincia esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano dentro de la ley en paz así que esto es lo que tengo para decir de eso y no no tengo para dar declaraciones preguntenle a Cristina o a cualquier dirigente cuando puedan hacerlo el gobernador perdón condena o no las elecciones que se resuelva en paz dentro de la democracia una briga como es que va a resolver esa briga apresenta a ata si a ata tiene duda entre la oposición y la situación la oposición entra con recursos y va a esperar en la justicia tomar el proceso y ahí va a tener una decisión que a gente tiene que aclarar yo estoy convencido que es un proceso normal tranquilo lo que necesita es que las personas que no concordan tengan el derecho de expresar tengan el derecho de probar que no concordan y un gobierno tiene el derecho de probar que está cierto si hubiese estado ayudando a la oposición les habría dicho que mientan pero con sentido que ellos también digan que tienen 52 porque cuando dicen que tienen 70 80 evidentemente están mintiendo están diciendo soy mentiroso y tengo este dato ¿qué te parece? no hay que ser sensato y por último yo no soy partidario de mentir nunca pero si quieres mentir mentir con algo de sentido común pues diciendo algo que parezca que puede ser cierto yo no creo en los datos ni del gobierno ni de la oposición creo que lo que habría que tener son las elecciones que sean realmente dignas soy Pepe Galleta único guapo en camiseta yo tuvimos todos los medios en contra porque efectivamente no quise transar con ningún medio porque efectivamente ningún periodista en mi gestión recibió un sobre porque le saqué a la AFI los fondos reservados y entonces ahí no se podían usar guita para los troles o para pagar periodistas bueno si pagué un costo muy alto porque no la entregué a Cristina como me pidió algún medio porque no la entregué a Cristina como me pidió algún medio y entonces bueno este mira yo esas cosas no las hago ¿cómo es eso? lo conté que alguna vez en una comida con gente del grupo Clarín con gente del grupo Clarín me dijeron que el problema que tenían conmigo era mi apoyo a Cristina y yo dije pero ¿y qué quieren que haga? no bueno si vos parás de apoyar a Cristina se termina el tema que siga el tema que siga el tema ¿cómo me pueden pedir una cosa así? ¿cómo me pueden pedir una cosa así? y me fue como me fue claro están diciendo cualquier disparate cualquier disparate y creo que lo saben me parece que hay un juego con esto que lo que hace es limpiarle la culpa que tiene el presidente así que yo creo que más vale investigar un poco mejor comprender de qué se trataba esto ver toda la documentación esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con el RIGI en ninguna de las versiones o bien como digo yo porque es una decisión completamente política que tendrían alguna excusa o algún pretexto o si no simplemente las calificaciones que hace el presidente presidente de mí y del pueblo de la provincia porque lo que dice votaron mal entonces ahora no van a tener tal cosa tal otra me parece que lo ha dicho así explícitamente es un escándalo estamos ante un escándalo es de muchísima gravedad entonces me parece que tomarlo con esta aliviandad yo veía hoy las tapas de los diarios darle la razón en las tonterías que dice sí, sí, es cierto porque se demoraron sí, la verdad que me parece que es una inversión de 50 mil millones de dólares que tiene que ver con Vaca Muerta algo en lo que estamos trabajando y que se posibilitó por una decisión estratégica de recuperar YPF hace muchísimo tiempo es una etapa más y un paso más no se puede banalizar de esta manera no se puede caricaturizar de esta manera desde el primer día hubo una decisión del presidente de la nación de castigar a la provincia de Buenos Aires no contra el gobernador como lo dice siempre Axel sino contra las pymes de la provincia de Buenos Aires contra los vecinos y el entramado productivo de Bahía Blanca bueno una decisión que me parece que tiene que ver con algo anterior que es que un presidente que no pudo ganar las elecciones en la provincia hoy la quiere la quiere doblegar y la quiere y la quiere quebrar y la manera que tiene es bueno castigar a la provincia fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados no te puedo decir si todos lo sabían o no pero en el caso de lo que dice justamente la diputada Bonacci como yo salimos justamente y empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia las dos teníamos angustia y entramos en un estado de shock nos fue un tour de diputados por el penal a ver represores a mi se me informó como a Rocío y como a todo el bloque de la libertad avanza que era una visita netamente institucional que era una visita humanitaria para conocer las condiciones edilicias y también sanitarias de los internos nunca le dijeron a ustedes a quien iban a ir a visitar al penal jamás jamás solamente la invitación formal o sea usted estuvo con Astiz independientemente de que la llevaron engañada y que cuando llega al lugar se entera para que era la reunión si, si, si efectivamente estuve hablé con Astiz de lo cual bueno les pido reserva porque di una nota di una nota justamente y comprometí mi palabra con uno de sus colegas discúlpeme está muy bien está bien el compromiso pero lo que yo le quiero preguntar es que hace usted en el momento cuando se enfrenta con Astiz como no viví en esa época como nací en el 93 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época nací en el 93 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época yo la verdad es que vi internos de 80 años me llama mucha atención que diga que no sabía que era Astiz no señor si nací en el 93 ¿cómo voy a saber? diputada usted es una mujer de más de 30 años me imagino que es leída estudiado es diputada nacional Astiz no es cualquier personaje señor discúlpeme es un tema que no está en mi agenda que nunca lo estuvo que no está en mi en mi itinerario de actividades ni siquiera de proyectos no tengo ni idea están jugados y están allí porque justamente hubo un juez que dictaminó que tienen que estar ahí se entiende se entiende está tratando de generar algo a nivel legislativo para morigerarles esas penas o mejorarles sus condiciones ¿es así? yo sí sí tengo entendido que estaban haciendo algún proyecto él con algunos asesores no sé si hubo algunos diputados más involucrados no sé si la visita la organizó solamente él o con otros diputados no lo sé lo que sí sé es que estaban justamente llevando adelante esta bandera para no sé si indultarlos pero por lo menos la prisión domiciliaria se dijo que vos tal vez tenías una visión pro dictadura o pro crímenes de la dictadura en realidad no tiene justificación el motivo es político es clausurar esta experiencia universitaria de las madres que ya tiene 24 años porque la universidad nacional madre de plaza de mazo se creó en septiembre del 23 del año pasado pero para entonces ya tenía un recorrido muy extenso este proyecto nació como universidad popular en el año 2000 en el 2014 se transformó en un instituto universitario nacional madre de plaza de mazo que dependía del ministerio de justicia que intervino Macri también con un rector organizador nombrado por Macri que era Javier Buján y finalmente en el 2023 se convirtió en universidad nacional madre de plaza de mazo por lo tanto tenía un recorrido tenía una organización la universidad tenía ya sus claustros de docentes de no docentes de trabajadores de estudiantes normalizados con sus autoridades elegidas que se reunió en asamblea dos veces una vez en diciembre otra en marzo y eligió a sus autoridades de modo que no rige para nosotros la figura del rector organizador que es lo que pretende imponer el gobierno de mi ley lo que pasa es que claro le molesta quieres la rectora elegida le molesta la organización que la universidad se ha dado a sí misma y nos corresponde todos los beneficios de la ley de educación superior que establece la autonomía plena de la universidad y el co-gobierno para tomar las decisiones al interior de esta sede universitaria una de las cuestiones que nosotros le veníamos contando hace un tiempo a la gente era que desde enero vienen totalmente financiados el gobierno nacional no se ha hecho cargo de lo que le corresponde que es el pago de los docentes no ha modificado nada eso esto al contrario viene a agravar toda esa situación que ya el gobierno nacional desde un inicio ha decidido impulsar contra la universidad de las madres exactamente exactamente este desconocimiento del gobierno de mi ley a la universidad de las madres implicó que desde el primero de enero no gire fondos ni un centavo de modo que todos los trabajadores docentes y no docentes están sin cobrar su salario esto sin embargo no ha interrumpido las clases que esto es notable y ahora cuando estuvimos a punto de lograr un fallo a favor porque nosotros hicimos presentaciones judiciales por el tema de los recursos y la semana pasada el juez de feria del Fuerzo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria para tratar esta presentación nuestra debido a la urgencia de la situación ante esa habilitación de la feria el gobierno se vio venir un fallo que podía ser adverso y decidió recusar al juez para poner uno a fin que es Pablo Caicials un juez del Fuerzo Contencioso Administrativo que se encuentra entre los viajantes al lago escondido que por supuesto en 24 horas rechazó nuestra pretensión y acto seguido vino la intervención porque además este atentado contra la autonomía de la Universidad de las Madres es un antecedente muy peligroso que si queda firme puede ser también la puerta de entrada para que se avasallen otras autonomías de otras casas de estudios en todo el país que si se ponen firmes en enfrentar al gobierno nacional obtengan por parte del gobierno este tipo de respuestas Mari Mari Compuche hola a todos en estos momentos estoy viajando para Bariloche ya que mi hijo Fausto Horacio Lones Guala decidió quitarse la vida por toda esta situación tuve que dejar a Facundo contenido sé que está cuidado por los Lamien y por el equipo médico pero bueno hago responsable al Estado Argentino y al Estado Chileno por la decisión que tomó mi hijo por toda esta represión hacia el pueblo mapuche pido a los organismos internacionales que empiecen a a fijarse en lo que está pasando con los Estados con los pueblos originarios con todas las represiones con todas las persecuciones pronto estaré en Bariloche y nada eso Macri ladrón arruinaste el país no te da vergüenza no te da vergüenza hace años que lucho por el cambio y lo hago convencido porque por el profundo amor que le tengo a este país y porque no me resigno porque ustedes no se resignan porque los argentinos no nos resignamos y miro hacia atrás y había 15 rebatiendo a todos los críticos que leo no hay plan económico más exitoso que terminar con la inflación y recuperar el crédito con esas solas dos herramientas nuestros empresarios van a generar trabajo en todo el país a lo lancho y a lo largo a lo lancho y a lo largo a lo lancho y a lo largo aunque no sepas nada de política venezolana ¿de qué lado estás? ¿estás con Macri? ¿con Milley? ¿con la Bullrich? ¿con Mañeto? ¿con Galperín? ¿con Feynman? ¿con la CIA? ¿con el gobierno actual de Israel? ¿con Elon Musk? ¿con la nación? ¿la nación más? ¿tN? ¿con Cadena 3? ¿la voz del interior? ¿con Rossi? ¿con Waldo Wolf? ¿con Mariana Abrey? ¿con José Luis Spert? Yo también tengo un par de primos y un par de vecinos no, no, no yo estoy con Maduro ¿y vos? ¿de qué lado estás? En Caput pasan cosas Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes no quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad de la media hay que ponerle sopor Yo hablo de los verdaderos periodistas hay cantidad de radios como esta que se juegan que les cuesta que es un esfuerzo enorme pero que siguen estando en el aire me parece que eso es lo que hay que reivindicar Radio Caput Caput Yo hablo de los verdaderos periodistas esas cosas Ah, sí Si quieres ver un paraíso solo mira a tu alrededor que ya no hay que no hay que no hay que no hay un paraíso